Hola, Alison, Bredo, Yaya, Viviana, ¿cómo han estado? Bien ¿Tanto tiempo, Yaya? Creo que fueron como tres semanas, ¿no? ¿O dos semanas? Sí, teníamos, bueno, estábamos ocupadas y no podíamos conectarnos, pero ahorita ya Bienvenido, ¿cómo se dice welcome back? Bienvenido por regresar Suena raro, quizás no dicen welcome back Suena muy raro A ver, permítame ¿Va a buscarlo en el Google? No, está bien Sí, las clases en inglés no funcionaron No, no se preocupe A ver, ya, vayamos a la telenovela, como de siempre Sí Estamos, en el YouTube nos siguen borrando los episodios de telenovela, así que nos estamos saltando varias escenas Así que, con el permiso de los productores originales, vamos a ver esta versión pirateada Muchas gracias SBS y muchas gracias a los actores Ok Vamos a ver este A ver, donde está el link Hubieron varias recomendaciones para cambiar la telenovela, también estoy un poco de acuerdo que no es tan interesante que estamos viendo ahora La próxima, la próxima que quiero que veamos es el Undapara Ilgupalpal Pero no hemos podido encontrar el script de esa telenovela, así que estamos buscándolo Y también Tantara lo recomendaron, también lo quiero cambiarlo, pero Tantara todavía lo están dando, es una telenovela que todavía no terminó Y esos son especialmente difíciles de encontrar, tanto el video como el script Así que, en el intercanto vamos a estar con esta serie muy irreal llamada No me digas la verdad Vamos a verlo desde los 6 minutos 37 segundos hasta el final creo Entonces, 6 minutos 27 hasta el final Ok, y después, ah, y mientras lo ven le voy a pegar el kion Ok Vamos a contar a 3 Sí, vamos a contar a 3 Le pego el kion para que pueda ver un poco el kion mientras lo ve Ok, ya listo? Uno, dos, tres TANTaria Tanto muy buena Tanto muy buena Tanto muy buena Tanto muy buena Muy bien ¿No discusate? ¿No discusate? ¿No? ¿no? ¿No discusate? ¿No discusate? ¿No? ¿No discusate? ¿No discusate? eso no discusate ¿Es que nada? ¿Por qué no discusate? No discusate. ¿No discusate? ¿No tinta cuenta? No discusate, no discusate. Se llama, no es una persona que está oh, ¿no? ¿No puede ser? ¡No lejos! ¡No es un wykon! ¿Por qué? Oh, ¿no? ¿Por qué, lo que hayas? ¡Suscríbete al canal! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Bueno, mientras Freddy y Yaya... No, no, a ver... Primero vamos a empezar con Allison, pero... A ver... ¿Lo están viendo todavía? Creo que terminaron, así que... Allison, empecemos con usted. Aquí es la primera línea donde dice Chepo. ¿Estás listo? ¡Ah, ese es un vídeo! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ahora voy a repetir. ¿Estás listo? ¿Estás listo? aqui se veis ¿de dónde se veis? ¿Vale? ¿Vale está listo? ¿No? ¿De dónde dice? ¿o qué dice? No, pero eso está en paréntesis Después del paréntesis Y ¿Sí? ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo se dice? ¿Qué? ¿Qué? ¿Siguiente, Viridiana? ¡Ay! Es que no... Es que no lo escucho por mí ¿Cómo dice? Ok ¿Dónde? ¿Cuá? 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 No, creo que aún no me siento muy segura No, no se preocupe No tenga miedo de equivocarse Equivoque eso nomás y léalo una vez Después yo solo leo y trata de corregir No se preocupe de equivocarse Trata de leerlo como le salga Ah, ok Bueno, eso ¿Cuá? 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 Ah, ¿a tú? Uh-huh ¿Cuáles deles me pones? ¿ Mehr question? ¿Quién es sobre justice? ya no sé sí no no es va no 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 nervioso sí 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 perdón sí, no se preocupe yo se lo repito así que sí, ahí está bien no está tan mal, está parecido a los demás participantes así que siga leyendo así ok repetir dos veces escúchelo y tal vez repetirlo otra vez ok ok 와이프가 하도 여기서 밥 먹자고 해서요 ok otra vez 와이프가 하도 여기서 밥 먹자고 해서요 is wife book a shop uh uh ah esa, esa no me recuerda 여기서? sí, 여기서? uh va básico? uh 먹자고 uh uh ok ok y la final es la final es otawa? ajá, he soyo ok ok, muy bien, muy bien eh, brel, brel está listo? oh, está vivo ok ok 저도 누가 여기 좋다고 해서요 ha ha 저도 누가 여기 좋다고 해서요 ha 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 lo repito? sí, repito dos veces 참 que 친구분 이름 어떻게 됐습니까? otra vez 참 그 친구분 이름 어떻게 됐습니까? 참 그 친구분 이름 어떻게 됐습니까? 음 짜증 음 네 아 요 잘 해결 될 것 같습니다 음 음 자, 사로 비토 네? 아, 예 잘 해결될 것 같습니다 네? 아, 예 잘 해결될 것 같습니다 음 음 아, 예 잘 해결될 것 음 음 보리대 음 음 해석 아, 예 아, 예 아, 예 아 앰 음 압 아 Ok, repito dos veces 그래요, 다행이네요 Ok, 그래요, 다행이네요 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 Ok, ok Gabriel Brel? Ok, Brel está ocupado, Alison Oh, Brel Yobo Es que estaba desactivado el micrófono Ah, sí, sí Alison, siguiente Lucy Un poco Un poquito Un poco ¿INA years se Donde que Donde 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 Ehlo, Jachi ten 네, 사장님 ¿Otra vez? Ok, ¿Vriliano? ¿Ah, ¿Ah,�í? ¿Ah, Ah, ¿Ah, She? ¡Ya! ¿Ah,ckeía? Otra vez 아직이야? 아직이야? Uhum, ¿verdad? Ok Um... ¿Qué? ¿No? 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 Que게요 ¿No? ¿No? Otra vez ¿No? 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 Es como ¡E nghĩa que nosotros llegamos aquí y la de abajo también Ok, se lo repito ¿Dó착은 했는데 없다니, 무슨 소리야? Ah, 알았어. 내가 전화해볼게 ¡Gong Ha정! Otra vez ¿Dó착은 했는데 없다니, 무슨 소리야? Ah, 알았어. 내가 전화해볼게 ¡Gong Ha정! ¿Dó착은 했는데 본 나니, 무슨 소리야? 아, 알았어. 내가 전화해볼게 고마워야니 Muy bien Ok Ahora pasamos a la siguiente escena Ok Muy bien No, pero pero ya se nos pasó el tiempo así que pasemos a la siguiente sección Ok Ok Muy bien Muy bien todos Gracias por participar A ver ¿Qué expresiones quisieran aprender ustedes hoy día? ¿Sobre qué tema? ¿Algo que esté interesado? ¿Enojo? Sobre el enojo A ver Enojo Sí, creo que podemos hacer una temática sobre el enojo ¿Quiere hacerlo sobre el enojo? ¿Estar enojado? Ajá ¿Tuvo algo que le dio mucho enojo, Yage? Miri Ay, perdón Si, el El no poder leer bien Ok A ver A ver, alguien Vamos a empezar con el vocabulario básico ¿Dónde está? Vamos a aprender como decir Diga una palabra que conozca También ¿Cómo se dice esa palabra en coreano? ¿Cómo se dice esa palabra en castellano? A ver, ¿dónde está eso? Ok Lo tengo escrito en una sesión pasada Pero no lo puedo encontrar Aparece un poco Ok Hanon 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 Tengo una palabra Ni A ver, tratenlo por su cuenta, lo que escribí recién, para que se acostumbran a escucharlo. A ver, tratenlo por su cuenta, lo que escribí recién, para que se acostumbran a escucharlo. Entonces, hay una expresión en... ¿Cómo se dice esa palabra? En coreano. Entonces, puede ser, por ejemplo, furioso. Furioso, que dano en 한국어로는 뭐라고 하나요? O sea, se puede decirlo. Esa es muy larga, ¿no? Sí. Es muy larga para acordarse. A ver, hagamos una versión más corta. Furioso. Furioso. Borado. Anaeba. Sí, aquí está más fácil. ¿Cómo se dice furioso? Esto es más corto. Entonces, uno dice, furioso는 뭐라고 하나요? Repítelo todos, Alison, Viriana, todos. ¿Burago 하나요? Sí. ¿Burago 하나요? ¿Hanayo? Excepto Alison, porque Alison tenemos problema con el micrófono. Alison, dígalo con el micrófono apagado. ¿Ok? Después, se escucha una palabra que no entienden y quieren preguntar qué significa. Se puede decir, por ejemplo... ¿Y eso significa? ¿Use? ¿Qué significa? Entonces, repítelo. ¿Use? ¿Use? ¿Qué significa? Muy bien, entonces usan estas expresiones para preguntar, ¿ok? Entonces, a ver, ya, 그러면, enojo에 대해서, ¿ah는 단어? ¿Qué palabras conocen que tenga que ver con enojo? ¿Mentira? ¿Mentira? ¿Ok? ¿Qué otras palabras? Digamos unas cuantas. ¿Gestos? ¿Gestos? Ok, mentira, gestos, sonjit, ok, mentira en coreano es 거짓말, entonces, entonces, 거짓말, no, mientas, 거짓말, haji, algo que aparece a menudo en las telenovelas, ¿no? ¡No, mientas! Entonces, en coreano es, 거짓말 haji masaeo. Porque sé que estás mintiendo, ¿no? Entonces, repitamos todos, 거짓말 haji masaeo. Ok, muy bien. Algo que nos faltó es la palabra enojo mismo, ¿no? Enojo sería hua, sería hua, entonces, estoy enojado, huana soyo. Entonces, repitámoslo, huana soyo. La mamá está enojada, es, La mamá está enojada, es, ahí se dice, Oma ga hua na soyo, repitámoslo. Oma ga hua na soyo. Hay una telenovela muy famosa, que dice, que se llama, ¿lo conocen? Oma ga pulata. Y es una telenovela de los noventa, los fines de los noventa, creo. Creo que eran los noventa. Y significa, la mamá está súper enojada. Y no me acuerdo de qué se trataba, pero probablemente es que tenía que ver con la mamá que está enojada, ¿no? Sí. A ver. Gestos. ¿Gestos se refiere solamente a gestos de mano o todo tipo de gestos? ¿Qué cosa de acciones, qué tipo de acciones son gestos? De rostro. ¿Cómo dice? De rostro. Ah, de rostro. Ah, ok. Entonces, gesto de mano es sonchit. Y gesto de rostro, como expresión, ¿no? Es chojang. También puede decir, para enfatizarlo, puede decir, Oulgul chojang. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, digamos que Yaje, Yaje entró, ¿sus padres le tienen hora de, ¿cómo se dice? ¿Curfew? Que tiene que regresarse a la casa hasta tal hora. Sí. ¿Sí? ¿Hasta qué hora? Como a las 8 o 9 de la noche. Ok. Entonces, tiene que llegar a la casa a las 8 de la noche. A ver. Hola, hola, Rueña. Bienvenido. O se fue Brel. Entonces, digamos que Yaje Llegó A la casa a las 3 de la mañana. Ya llega. Llega. Entonces, llegó a la casa y abre la puerta. Al abrir la puerta, se encontró con la mamá de pie en la cocina. Shire troni. Amada, jugo, queso, solta. Entonces, ya está un poco, está asustada, ¿no? Y dice, ya dice, mamá, me preocupa su expresión facial. Y hace como que no sabe, como que no sabe por qué la mamá está enojada. Dice, porque quiere escaparse, ¿no? Entonces, repitamos la expresión aquí. ¿Cómo dice? Hola, Chris. ¿Cómo? ¿Cómo está? Hola. ¿Por qué hay tantos personas aquí? Estamos haciendo la sesión de lenguaje korean. ¿Por qué están en el audio inglés? Oh, porque hay un chat que está pasando. Ah. Lo siento, voy a continuar. Ok, entonces, todos repiten. 엄마, 표정이 안 좋네요. 엄마, consumi 안 좋네요. Muy bien. Entonces, la mamá, ¿qué hará después? ¿le pega? O quizá le grita. No sé, la mamá diría, ¿por qué estás preocupada? 엄마는 걱정했단다. La mamá dice, 엄마는 걱정했단다. Ok. A ver, entonces, hay una aplicación de 표정. ¿Qué otra expresión sobre el enojo? ¿Podría ser también por decepción? ¿Decepción? Sí. Como engaño, ¿no? Decepción. Sogimsu. Sogimsu. Esto la vamos a pasar sin aplicarlo porque es una palabra más avanzada. Ok. Ok, hagamos algo así. Tú no me engañas. Me engañas. Entonces, ¿cuál sería? 너의 속임수에는 안 넘어간다. Entonces, 너의 속임수에는 안 넘어간다. 안 넘어간다. 너의 속임수에는 안 넘어간다. 안 넘어간다. Ajá. Se nos fueron todos los alumnos al canal. Allison, hola. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el otro canal? ¿Hay una fiesta en el canal de inglés? ¿Qué onda ahí? No, están hablando puro inglés y coreano que no entiendo nada. pero estaba divertido. Ah, sí. Ok. Incluso se nos fue se nos fue Braille y Lorena también. Ok. Aprendamos algunas palabras más básicas que son como sinónimos del enojo. A ver, está el hua que es el básico. Hua. Puno. Puno es como enojo pero más fuerte. me enojo me enojo la inigualdad. La inigualdad. Ok. Y se usa en general en un enojo más fuerte o en enojo sobre un tema social. Sobre un tema social y generalmente no se usa el hua porque hua es como más personal. No es como no sé, es como más personal. Entonces, repitámoslo. Nanun 불평등 e 분노 Ata ¿Qué? ¿Qué es un poco? Esta, ¿Fa? 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 ¿Sogari? ¿Sogari? ¿A qué se llama así? Bien difícil explicarlo. En Corea la gente por costumbre social trata de no enojarse aunque esté enojado. Entonces se lo reprime un poco. Se lo deja para adentro. Y probablemente lo ha visto a menudo en los dramas coreanos. Entonces, por ejemplo, ¿qué sé yo? Está la pareja. El hombre le trata mal a la novia. Y la novia dice y se lo reprime. Hasta que un día explota y le pega con el kimchi y todo. Ok. Entonces, ¿Sogari es una palabra compuesta? ¿Alnunda es estar enfermo? ¿Alnunda o dolerle? ¿Alnunda es estar enfermo? ¿O dolerle? Y so es dentro. Eso es como que le duele adentro a uno. Entonces, en general no se usa en una conversación. Se usa más como en la literatura o cuando le escribe a otra persona. Entonces, a verá, Sogari. El título es el título. o o o o o o o o supongamos que Kijun el personaje el hombre ese que aparece en la telenovela que estamos viendo ahora se llama Kijun supongamos que él tiene cáncer la típica telenovela coreana tiene cáncer del sangre entonces eso se llama Pekilpyeong pero no quiere molestarle a su familia así que no le dice a la familia que tiene cáncer se lo deja para sí mismo entonces supuestamente sufre por muchos años tratando de curar su cáncer y sin decirle a su amigo o a su familia entonces esto que escribí es una descripción de algo así Kijun escondió el hecho de que tenía cáncer y por mucho tiempo estuvo estuvo doliendo de adentro entonces leámoslo a ver leamos hasta aquí hasta 숨기고 ok 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 Ok, la segunda parte es, 오랫동안, 혼자서, sogari, 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 he yotá. Otras palabras básicas, enojo, hanata, so, entonces para reprimirse el enojo, se dice HAREL CHAMNANDA, reprimirse el enojo. Entonces a menudo, los coreanos, en general, a menudo dicen, mira lo que hiciste ahora, tú, me dio mucho enojo y no estuvo bien, pero por ahora no me voy a enojar contigo, te voy a perdonar una vez, no es como que te voy a perdonar una vez, pero esta vez no no me voy a dar contigo, algo así. Entonces, a menudo dicen, 이번에는 내가 참는다. 이번에는 내가 참는다. 내가 참는다. 내가 참는다. Muy bien. Para usar el enojo, la palabra enojo, se usa con el verbo, generalmente con el verbo tengo que estar enojándose. Entonces, Aprendimos como se dice estoy enojado, ¿no? entonces dice para empatizar que yo estoy enojado puede también ser necesito más ideas ya necesito más ideas ya enojo diga una palabra que esté relacionada con enojo en castellano ira creo que ira es lo más cercano al que aprendimos antes así que eso ya está rabia molestia molestia chájenlo cólera ¿cómo dice? cólera son como sinónimos entonces no vamos a encontrar todas estas palabras el equivalente en el coreano pero vamos a creo que vamos a usarlas para encontrar algunas palabras entonces molestia es chájenlo entonces cuando dice yo estoy molesto dice estoy molesto chájen nanda capitámoslo chájen chájen nanda chájen nanda chájen nanda y por ejemplo si no le cae bien a alguien por ejemplo si no le cae bien Kijun Kijun me molesta no me cae bien no es que Kijun le esté molestando activamente sino que simplemente la personalidad de Kijun no le gusta entonces eso puede ser Kijun Kijun que zájokna no me cae bien no me cae bien Kijun ya repitámoslo kijun que zájokna kijun que zájokna ujájokna ¿zájokna? me cae bien ¡zájokna! Askame hay una palabra que escuché que je—te ¿cómo dice? Escuché decir Chisipe Ese es un insulto a las mujeres No Ella, la mujer Ella decía, ah, chisipe Ah, no, chisipe Ah, ok, ok Está el chisipe Que es un Es como un poco Un insulto Está chisipe Chisipe Eso, eso Chisipe es una de estas cosas que son difíciles de explicar Primero, el chisipe es un Puede ser que está un poco relacionado Con el ojo A ver, primero Hay dos aspectos del chisipe Uno es el sabor Entonces, chisipe Hay dos Significa uno, es como El La sensación En la boca No es ni un sabor Es otra cosa Una sensación en la boca Dos Es Una Un estado emocional Ok Aprendamos chisipe hoy día Y terminamos con eso La sesión Porque es una Expresión bien interesante A ver Aprendamos primero Sobre la sensación En la boca Porque esa es la De esa sensación Se deriva El estado emocional Entonces ¿Quién ha escuchado Chip chisipe? Lorena ¿Lo ha escuchado Alguien más? No Ok Alisson ¿No ha escuchado? ¿En todas sus Telefonías ¿Se ha visto? No Ok No Ok Ah sí ¿Querías decir algo Alisson? Tal vez sí Pero no me acuerdo Ok Ok Les creamos un poco La sensación La sensación del chip chisipe Es Se cepilló Sí La chica que lo dijo Tenía dolor de estómago Más o menos Y creo que dijo Ah chip chisipe No Eso es un poco diferente Con el dolor de estómago Eso sería más como Kobuke O algo así Pero mire Empecemos con la sensación de la boca La sensación de la boca es Usted se cepilla los dientes Usando pasta de dientes Se cepilla los dientes Y Y dije Ya comí todo Ok Pero Después de cepillar los dientes Usted sabe que si Come algo después de cepillar los dientes Toda la comida sabe medio rara ¿No? Con todo eso Con todo ese producto químico Que está en el En la pasta Entonces Una de las peores sensaciones Después de cepillarse Es Se cepilla Los dientes Y se jugó la boca Pero todavía queda un poco de sabor Y se toma jugo de naranja ¿Ha tomado jugo de naranja después de cepillarse? Después de masticar chicles de menta Así también Ajá Entonces si no lo ha hecho Hágalo ahora Para tener una idea de lo que es O sea no ahora Pero después de la sesión Porque no sabe bien Y se siente como que Como que si Se siente como que La superficie de Dentro de la boca Es como plana La superficie Pero como que Con el jugo de naranja Se le arruga la piel Dentro de la boca Como que se le Contorsiona En la piel Y esa sensación Bien desagradable Es el chip-chip-he En la boca Sí Entonces Esa sensación La traducimos Al estado emocional Y es la expresión Chip-chip-he Y Se dice a menudo Cuando Cuando hay algo desagradable Y se Y se quitó Ese algo desagradable Por ejemplo Pero a ver ¿Quién no ha tomado Jugo de naranja Después de desepillarse? Empecemos con Alisson Orden alfabético O cualquier persona Cualquier persona Bueno Tómelo después Tómelo después De la sesión Es para aprender El idioma Alisson No sé si hacerlo Pero O sea Se cepilla los dientes Tiene que usar Pasta de dientes Cepíllese bien Se enjuga la boca Después Inmediatamente Va a tomar Jugo de naranja ¿Ok? No tengo naranja Bueno Entonces Otro día Bien concentrado Es lo mejor Bien concentrado El jugo Jugo natural ¿Yaye? ¿O Viridiana? ¿Ha tomado Jugo de naranja Después de desepillarse? Sí Soy muy agrio ¿Sabe muy qué? Muy agrio Demasiado Muy agrio Lorena ¿Lorena Quise describir Cómo se siente O Sí Cómo se siente Cuando se toma Jugo de naranja ¿Ofrel? ¿Ha tomado Jugo de naranja Después de desepillarse? Creo que sí No me acuerdo No se acuerda Pero se siente Es como cuando toman limón ¿No? No Jugo de naranja Después de desepillarse No Ok Bueno En todo caso Chipchipé Es como que Siente como que Ha solucionado Una situación problemática Para usted Por ejemplo Pero siente Como que La La Problema No se ha Solucionado Limpiamente Como que queda Un poco de Un poco de De los pedazos De lo que estaba Ahí antes Esa es la sensación Emocional Por ejemplo A ver Creo que Necesito un poco De ayuda Por ejemplo Digamos que Estaban Estaban Había una pareja Estaban Eran novios Y no había Y Se separaron ¿Cómo se separaron? ¿Cómo se separan Los novios? ¿Sí? ¿Se separan? ¿Rompieron? ¿Se rompieron? Sí Terminaron Terminaron La relación Ajá Ok Terminaron La relación Y Entonces Ambos Ambos No tenían La personalidad De ambas personas Era muy compatible Así que Ambos están pensando Ah que bueno que nos Que nos rompimos Pero Sienten como que Como que no es Como que Quedó algo Y que como que le molesta Ese es Ese es mi This is my best attempt En explicar esta expresión Es el estado emocional De Chip Chip Algo así Así que ¿Es como un dolor profundo? No No es un dolor Es como que Me da asco Ok Como que Estaba comiendo carne Y ya terminé de comer Y me le cepillo los dientes Pero aquí Algunos Algunos pedazos de carne Se me quedaron atascados Entre los dientes Ok Está bien Muy difícil de explicar Así que Quizás Quizás En la próxima sesión Trataremos A explicarlo mejor Porque Ahora En Con la improvisación Esto es lo que tengo ¿Las chicas entendieron? ¿Sí? A ver Alguien explíqueme La sensación Entonces Alguien que haya entendido En castellano Cualquier persona Yo lo entendí Más como Algo Que no es agradable Para ti Como Cuando dice Que toma El jugo Y tiene La menta Todavía En la boca Sí Es muy desagradable Es algo que no te gusta Como Repetirlo Lo dejamos en asco Ok Mientras Estamos Investigando Esta sensación Llena la evaluación Aquí vamos a terminar Con esto Hoy Con el asco Con el chip chip pe Esa es la palabra de hoy Repitamos todo Chip chip pe Chip chip pe Chip pe Chip chip pe Chip chip pe Excepto Alison Porque tenía problema El micrófono Ok Aplique un poco La expresión Chip chip pe Ah Chip chip pe Ok Esa es una manera de decirlo Ah Chip chip pe Otra forma de decirlo Es dos personas Están conversando Sobre algo Que se quitaron Por ejemplo Un novio Y están diciendo Ah que bueno Que bueno que terminó Ah Y después le agrega uno Tienen preguntas Sobre lo que aprendimos Hoy día A ver Tenemos Tenemos gente nueva Hoy Así que hagamos un poco De introducción Pero empiecen a llenar La evaluación Entonces va a ir a este link Que está aquí arriba Y empiecen a llenar La evaluación Para la parte de evaluación Que es después de la sesión Después de la sesión Hay una segunda página Así que no se olvide De llenar la segunda página Y Introduzcamos A ver Los nuevos Es Solamente Lorena Lorena Quisiera introducirse Este De dónde es Cómo Cuánto tiempo Lleva abriendo el coreano Por qué Lleva el coreano Y últimamente Algo interesante Sobre usted Yo Sí Usted Perdón Bueno Es la primera vez Que estoy así En la reunión grupal Pero estaba en el grupo De cacao Y aprendí a estudiar coreano Porque quería cantar Canciones en coreano Y la romanización No sirve Así que Así que ya llevo como Casi cuatro años Estudiando Pero De una forma un poco Este Autodidacta No No he tenido clases En instituto Estudi Aprendí mucho Viendo dramas Escuchando canciones Preguntando a personas Coreanas Que veía Por ahí O que Encontraba Por internet Buscando Material Y recuerdo Que hace un tiempo Era un poco más difícil Encontrar material Pero Ahora Es como que Hay por todos lados Hay Encuentras a alguien Que Quiera aprender coreano Entonces Ahora ya Es un poco más fácil Habían páginas Para aprender idiomas Así que me inscribí En todas las páginas Que podía Pero Así fue Mi aprendizaje Fue así Saqué un poquito De todos lados Ok También puede decirnos De dónde es Y algo interesante Sobre usted Ah perdón Mi nombre Bueno Mi nombre es Lorena Dávila Soy de Bolivia Vivo en Santa Cruz Y No hay nada interesante Sobre mí Ok Gracias Digámoslo Hola Lorena Hola Lorena Hola Lorena Mucho gusto Hola Hola Bienvenido Gracias Bienvenido Lorena Bienvenido Lorena Gracias Gracias chicas Gracias Rofe Abrel es hombre Ay perdón Es que Abrel No ha hablado No sé Si 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 Es que Me estoy riendo De algo Que hace rato Ah si Está ahí El portero Hola Abrel Bueno eso es todo Por hoy Yo creo que va a estar Un poco en el chat Y no se olvide Llenar la evaluación Y ya Gracias por venir Creo que Que va a haber una sesión De inglés En el English Audio Así que voy a checar Que onda ahí Y si no pasa nada Y voy a Creo que Voy a volver Así que Ok Gracias Nos vemos Gracias 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 Gracias